Hola que tal amigos, yo soy el profesor Lunar y les doy la bienvenida a un video más del curso de polinomios y hoy vamos a hacer división de polinomios el día de hoy tenemos el cuarto ejercicio sobre división de polinomios este es el cuarto video, por eso tenemos un ejemplo que es un poco más difícil como ven son polinomios mucho más grandes así que si tú quieres ver desde el primer video para que puedas ver ejercicios más sencillos te voy a dejar por acá la lista de producción para que comience desde el principio por acá tenemos estos dos polinomios, vemos que son polinomios que tienen dos variables y lo primero que debemos hacer en estos casos es ordenar ambos polinomios tanto el dividendo como el divisor con relación a la misma variable en este caso tenía variable A y variable B yo voy a ordenar con relación a la variable A y debo hacerlo de mayor a menor eso quiere decir que voy a colocar primero el término que tiene la letra A con mayor exponente en este caso es el 3A a la 5 luego vamos a buscar el término que tiene exponente 4 la letra A exponente 4 sería este menos 21A a la 4B el término donde la A tiene exponente 3 sería este más 10A a la 3B al cuadrado el término donde la A tiene exponente 2 es más 64A al cuadrado B a la 3 el término donde tiene exponente 1 la A es más 32A B a la 4 si entendimos este paso vamos a ordenar con relación a la letra A de mayor a menor a 2 fíjense que tiene A a la 5, A a la 4, A a la 3, A a la 2 y A a la 1 luego vamos a colocar nuestra casilla de división y vamos a ordenar el divisor también con relación a la letra A tiene que ser con relación a la misma letra y de mayor a menor lo que quiere decir es que vamos a colocar primero el término donde la A tiene mayor exponente que es A a la 3 luego el término que tiene A a la 2 es menos 5 A a la 2B y finalmente menos 4A al cuadrado ¿muy bien? ahora una vez que he ordenado el divisor y el dividendo voy a proceder con el mismo procedimiento con el que he hecho todas las divisiones que hemos hecho en los videos anteriormente o sea vamos a dividir primero el primer término del dividendo entre el primer término del divisor para sacar el primer término del cociente vamos a dividir entonces 3A a la 5 entre A a la 3 nos va a dar 3A a la 2 ¿por qué? primero los signos más entre más me da más 3 entre 1 me da 3 y A a la 5 entre A a la 3 me da la 2 porque copio la misma base y el resto de los exponentes según la ley para la división de igual base ¿ok? de potencia de igual base ahora este es el primer término del cociente ahora lo que voy a hacer es voy a multiplicar este término por cada uno de los términos del divisor y los resultados me voy a ir colocando de este lado pero con el signo contrario ¿qué es cierto? que si multiplico por ejemplo acá más por más me da más entonces acá le voy a colocar signo menos ¿ok? 3A a la 2 por A a la 3 me da 3A a la 5 ¿ok? porque 3 por 1 me da 3 A a la 2 por A a la 3 me da A a la 5 ¿ok? ahora sigo multiplicando este por el segundo término más por menos me da menos entonces por acá le voy a colocar signo más 3 por 5 me da 15 ¿ok? y acá la parte literal A al cuadrado por A al cuadrado me da A a la 4 y acá no tengo B acá tengo B entonces coloco a la B ¿ok? multiplico este por el tercer término más por menos me da menos debo colocar entonces signo más 3 por 4 me da 12 y la parte literal A al cuadrado por A me da A a la 3 y acá no tengo B pero aquí tengo B al cuadrado entonces coloco B al cuadrado tenés en cuenta que todos los términos que voy colocando abajo tienen que tener la misma letra y el mismo exponente ¿ok? aquí A a la 4 A a la 4 B B A a la 3 A a la 3 B al cuadrado B al cuadrado ¿ok? eso es lo importante de ordenar si el polenomio no está bien ordenado entonces no va a pasar eso entonces va a ser muy difícil realizar la división ¿ok? ¿qué voy a hacer ahora? una vez que tengo eso así lo que voy a hacer es operar acá sumar o restar según sea el caso en este caso restamos porque son diferentes entonces como 3 A a la 5 menos 3 A a la 5 da 0 entonces lo podemos tachar ¿ok? acá tengo son diferentes signos restamos y colocamos el signo de la mayor el mayor es 21 en este caso y sin y 15 perdón 21 menos 15 me da 6 ¿ok? A a la 4 B ¿ok? siempre lleva la misma letra cuando sumamos y restamos tiene que llevar siempre la misma letra y el mismo exponente por eso es importante el orden acá sumamos porque los dos son positivos 10 más 12 me da 22 A a la 3 B al cuadrado ¿ok? recuerden que acá abajo va la misma letra y el mismo exponente que tienen ambos allí ahora vamos a bajar el siguiente término una vez que ya he hecho esto lo que tengo que hacer es bajar el siguiente término que me falta acá que en este caso es más 64 A al cuadrado B a la 3 ¿bien? ¿ok? y aquí una vez que llego a este paso lo que voy a hacer es repetir el mismo procedimiento voy a dividir este polinomio entre el divisor ¿ok? aplicando los mismos pasos primero comienzo por dividir el primer término de acá entre el primer término de acá ¿verdad? entonces primero los signos menos entre más me da menos ¿ok? 6 entre 1 me da 6 A a la 4 entre A a la 3 me da A o A a la 1 pues y acá tengo una B pero aquí no tengo nada entonces coloco la B ¿ok? dividí el primer término acá entre el primer término acá me dio esto ahora ¿qué hago? lo mismo que hice arriba multiplicaré este término por cada uno de los términos del divisor y el resultado lo voy a ir colocando de este lado con el signo contrario menos por más me da menos entonces voy a colocar aquí más 6 por 1 me da 6 ¿ok? A por A a la 3 me da A a la 4 y B que es esta vez que tengo aquí ¿ok? multiplico ahora menos por menos me da más entonces voy a colocar aquí menos 6 por 5 me da 30 ¿ok? las mismas letras y los mismos exponentes ¿ok? ahora realizo la operación estos dos son iguales pero el signo contrario se tacha eso siempre va a ocurrir si estamos haciendo las cosas bien aquí tengo diferentes signos recto coloco el signo del mayor el mayor es 30 entonces el signo es negativo porque el signo es negativo 30 menos 22 me da 8 entonces aquí me da 8 A a la 3 B al cuadrado ¿ok? recuerden que en la suma y la resta siempre se colocan las mismas letras y los mismos exponentes se mantienen acá tengo recta porque son diferentes signos 64 menos 24 me da 40 ¿ok? más 40 positivo porque el mayor es 64 A al cuadrado B a la 3 ¿sí? listo una vez que llego aquí ¿qué hago? voy a bajar el término que me queda aquí ya bajé este ahora me voy a bajar más 32 A B a la 4 ¿ok? y repito otra vez el mismo procedimiento voy a dividir este polinomio entre este que está acá comienzo por dividir el primer término de aquí entre el primer término de este menos entre más me da menos 8 entre 1 me da 8 ¿ok? A a la 3 entre A a la 3 no me da nada o sea me da A a la 0 entonces no la voy a colocar porque A a la 0 es igual a 1 y al multiplicar 8 por 1 me da 8 entonces no es necesario que la coloque ¿ok? cuando ustedes estén dividiendo y vean que tiene la misma letra y el mismo exponente simplemente no vamos a colocar nada ahí porque esta división da 1 ¿ok? A a la 3 entre A a la 3 da A a la 0 que es lo mismo que 1 y ahora B al cuadrado aquí no tengo B entonces aquí solamente me queda B al cuadrado ¿ok? ahora voy a multiplicar este término por cada uno de los términos que están acá y los resultados los voy a colocar de este lado con el signo contrario que es lo mismo que he venido haciendo ¿ok? menos por más me da menos entonces aquí voy a colocar más 8 por 1 me da 8 A aquí no tengo A pero aquí tengo A a la 3 entonces voy a colocar A a la 3 aquí no tengo B pero aquí tengo B al cuadrado entonces lo coloco aquí B al cuadrado ¿ok? luego multiplico por el segundo término menos por menos me da más ¿ok? pero entonces coloco aquí menos porque siempre lo coloco con el signo contrario 5 por 8 me da 40 aquí no tengo A pero tengo A al cuadrado aquí arriba B al cuadrado por B me da B a la 3 ¿ok? ahora multiplico por el tercer término menos por menos me da más pero entonces voy a colocar menos aquí de este lado porque es el signo contrario 4 por 8 me da 32 ¿ok? acá no tengo A que arriba sí tengo A y B al cuadrado por B al cuadrado por B al cuadrado me da B a la 4 ¿ok? cojo la misma base sumo la exponente listo ¿qué hago ahora? opero aquí aquí tengo menos 8 y aquí tengo más 8 son de diferentes signos se restan como son iguales eso da 0 lo puedo tachar aquí también reto coloco el signo de los mayores pero como son iguales lo puedo tachar y acá entonces también son diferentes signos se restan pero como son iguales lo puedo tachar entonces aquí esto me da 0 ¿ok? todo esto me da 0 entonces esta es una división vamos a llamarla así una división perfecta porque el resto es 0 ya no tenemos restos esto quiere decir que ya no tenemos más nada que bajar acá no hay más números que bajar acá ahí se todo midió 0 entonces ya he terminado mi división y puedo decir que la división de este polinomio entre esto que tengo acá me da como resultado 3A al cuadrado menos 6AB menos 8B al cuadrado ¿ok? sé que fue una división un poquito larga pero son ejercicios que tenemos que hacer para ir dominando todo lo que es la división de polinomio espero que lo hayan entendido muchachos si fue así pues les pido que por favor nos den like que compartan con su amigo que también están viendo este tema que seguro están un poquito enredados con eso pues este video les voy a ayudar y que nos den sus comentarios déjenos sus comentarios sobre qué les pasó qué les pareció si tienen alguna duda pueden dejarla allí en los comentarios nosotros justamente vamos a estar dispuestos a responder las dudas que tengan les voy a dejar por acá otro video seguramente va a ser también muy interesante para ustedes para que lo vean y quiero darme las gracias por haber llegado al final de nuestro video del video de hoy y nos vemos pronto en el próximo video